Malagradecido después de la chingada Vamos la hija Con la familia no te metas La carrita es con nosotros Con la familia no te metas ¿Cuál video? Agarra la lija Pedirle a Dios perdóname por lo que hice No estaba en mis ideas No estaba en mis ideas El chiste es que le pidas perdón Él andaba con la Biblia Y el evangelio y la verga Llegaba a la calle y tocaba la puerta Leía la Biblia ¿Si me entiendes? Iba a los cultos y a las células y a todo eso ¿Reventaba las puertas? Reventaba las puertas ¿Un beso o qué? ¡Vamos! No se de donde miraba corazón ¿Qué tal plebada Aquiles? Empiezo a grabar un video Recuerda el aparato ahora esta mas pelón Miren Ahora si lo desarmaron de todo a todo el wey Le quitaron camas, machetes Todo el desmadre Pues este video se va a tratar Le dije a los plebs que se vinieran para grabar Al conejo y ellos Pero ahorita que lleguen Sobre es cual grabarlo Agarrense una lija a la verga Le voy a decir ¿La quieren sacar la troquita o qué? Para ganar todo uno Como usted quiera Entonces ya están en la casa Ya están en la casa Ahorita les voy a decir que Que se vengan y que agarren la lija aquí Para agarrar cubre a los locos Le digo a los plebs que ahora cubre Oye le digo Lo hubieran armado para atrás Porque ahora si le quitaron pues Vean Todo el desmadre Estos ya están empapelados Esto falta lijarlos O sea Empapelarlos El winch O sea todo el desmadre Están los machetes Todo Esperemos En el siguiente video que grabe De este aparato pues Ya esté listo el wey Falta lijar Todas estas partes que fue lo nuevo que le quitaron Miren Toda esta pura mugre Ya que eligen todo eso Ya todo esto ya está Echar la pintura Hasta el sonido le quitaron Ya que esté todo listo Echarle la pintura Nomás que Tengo pendiente de que muchas veces Cuando pasa así Y que anda uno Perdón dando la vuelta allá Pasa el detallito Que se les olvidó Apretar una tuerca y esto Y anda renegando uno Pero Vamos a intentar sacarlo Antes de semana santa Para calarlo aquí Para que le salgan los detalles Que Que le van a salir de una vez al wey Bueno Vamos a esperar aquí A los plebes Para que A ver que dicen ahorita que lleguen Que les diga que No pues cual video Agarren las lijas cabrones Cual video Cual video Agarren las lijas a la verga Ya no le gustó viejo o no? Está muy bien También quedamos llegados Está bien quedamos llegados Está bien quedamos llegados ¿Cómo está? El aparato así como está Está como pescado Ah Si Pero si 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 no queda como nuevo Ya es chingadera Si Ya Para si no le hacemos Para armar Es igual que le chingada No No si la arma el mecánico Si no le muecen a chen a tío Si no le muecen a chen a tío Para que nos manden el El mecánico ese que Que trae Cuando le ponga la barra monteada No, tu pa' acá Y tu pa' allá Ni tu es chingada Que le tuerzas pa' aquel lado Y arranque pa'l otro el carro Si El pintor como le estás haciendo Si le estás haciendo pa' comprar o no? Quien? Este verga Si no me compra pintor que eche la pintura la echamos, la echamos yo también me voy a quedar malo porque estoy operando con macizo con la derecha y la surra la trajo como marro ¿quieren cómo le dice usted? ¿tienen hambre estos? ¿verga viejo le compró ropa al conejo? mandaron de los mexicales de Baja California cuatro playerones ¿es apostadora ahora? ¿era? el conejo le ganó la pelea de gallo creo ahí me mandaron un video leon estaba abrazado con una plebe ya pinta ¿estabas abrazado con una plebe viejo el conejo? si no, si ayer ¿eh? a verga te cagaste ¿no? me están pidiendo una foto no te gusta cuando le dices cosas a mi compa de las morritas ¿no? no, muchas pelitas me hacen un chingo de morra pidieron voto y guato también de todo ¿y cómo la ves viejo? le mandaron a Mexicali ese pantalón fue el que le di yo ¿no? este pantalón que puedo con él no, lo compre cuando me dieron mil pesos oh y el seven que le di un seven son yo una vez ¿qué haría con él? ¿lo hubiera roto para jugar a voleibol? el pantalón ¿eh? allá anda es que anda calando allá está calando hijo de la chingada ¿cómo va a decir conejo? o sea que su carnal la manda va a decir que le paga este loco por ahí le arregla el carro ¿cuándo va a subir el video compa? ahora ah pues van a ver primero el video de mi compa sí pues arregla el carro ahí batallando este loco ¿no? y llega su hermano borracho y pum lo banquetea pum lo deja allá en el dren chílalo loco chílalo la verga haz un video no no ya sé ya sé díganle como le dijo el pateo Manolo cuando te voy a prestar a Lightning le dijo pero no andes patinando loco al día siguiente llevo todo banqueteo del ring no me pidas ni una patineta le dijo nunca y eso vale verga dijeron usted no pues que lo arreglen y me muevo en otro ahorita mi compa no ha comprado otro es el único apenas lo acabo de arreglar mi loco y ya pero como un niño parado el carro lo acabo de arreglar y para que lo ponga el tumbado está cabrón está cabrón va y lo choca aparte le quiere pegar lo que yo supe que le quiere pegar aparte y pues su puta madre amarlo a la verga una otra hora ahí para que le quiten a que a que a que salga salido de la palabra de Dios pero ahí mi compa no tiene la culpa tiene su carnal pero pues un carro de él está salado Dios sabe que el carnal de él no lo va a arreglar antipuleo tu chingacito está tapando el viejo que le gusta compa que le salga el sitio unos 5 pesos pues yo creo por ahí y esto es encarte de rodillas pedirle a Dios sabes que perdóname por lo que hice no estaban mis ideas o no estaban como te diré el chiste que le pidas perdón arrepiéntete de corazón no la verga porque eso de andar con la Biblia en la mano él era 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 todos somos hijos de Dios güey no sí pero él más pues porque uno se bautizó pues sí él era él andaba con la Biblia y el evangelio y el evangelio y la verga llegaba a la calle te tocaba la puerta te leía la Biblia ¿sí me entiendes? yo iba a los cultos y a las células y a todo eso pues ¿sí o no? ¿y ahora? ahorita se creen la chapiza y la verga y los corridos tumbados y la verga ahora sí van a ver que soy gente y la verga y ese borracho ay pedo eso está bien hubieras agarrado hubieras matado a otros tontos y tiene más perdón de Dios ¿cómo está el rol? dice la Biblia mejor no me hubieras conocido dice la Biblia Dios te mande decir pues o sea que agua si te metes de lleno con los otros y te sales pues es mejor no ¿el conejo que hizo compad? ¿enchufó? ¿a quién? Joto ya sabe todo el mundo ¿con eso? yo andaba loco no era yo también yo andaba bien chupado bien tenía 20 días sin dormir bien foqueado bien periqueado de todo no le pongas no era yo en el momento y necesidad mejor dile a la gente que te gusta no me gusta verga Dios no era yo ahora sin hambre con hambre sin dinero con ganas de echarnos otro focazo y el vato amigo te va a 400 pesos y una piedrona ¿cuándo te me escapa? ¿y yo? ¿y yo te iba con un cachufo y no? y vas a andar en carro nuevo y la verga ¿cómo estás? y cargamos un carrito del año en ese entonces dije ¿cuándo me escapa? este digo viejo no le ande por ahí a usted ¿no? no yo no ¿eh? lo hice sin mi consentimiento en contra de mi voluntad porque no era yo y te puse una pistola en la cabeza cuando daba los 500 eso lo puse tapado esto no me gusta los fotos era asco iba a ser un abono estamos sacando cuenta plebada de lo que le dijo el loco Milo al conejo cuando lo encerró que por qué no lo metía al hotel ahí y ahí le daba las comidas y él no se drogaba ¿el hotel cuánto te cobra? 550 550 pesos ¿cuántas horas? 12 12 entonces son 1100 1100 por 7 ¿cuánto es? 7700 ¿y cuándo te gusta de comida la semana para loco? no pues iba a querer comer lo mejor iba a estar castigado iba a querer estar comiendo en la calle y él me pone 5 bolas son 12 700 por 4 12 48 148 póngale 50 bolas 50 bolas al mes viejo iba a gastar con usted pero no al mes iba a estar 3 meses ah pues iba a gastar 150 mil pesos la recuperación del viejo viejo pero cuánto es 150 mil pesos para lo que le debe este verga a usted pues 7500 dólares que tanto tantito que barato y me valía la encerrada ahí en el hotel con el loco 150 mil y voy a tener que poner guardia de seguridad porque no no iba a querer una baby de vez en cuando también 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 hijo 1 ya ver 150 mil como me ahorré por enterrarte ahí en el centro y saliste bien ay pues que se los dé perdí eso a usted dígale y cuándo me vas a pagar pues platícame ya te me he olvidado que no hiciste me la he perdonado loco que me voy a perdonar hijo de la chica ¿te dijiste ¿no de eso hombre o qué? no yo si soy pero pues uno de eso no me perdono hijo mira lo que estoy haciendo para que marque la tarjeta y tú ¿tú qué quieres que te perdones? ¿quién quiere que caiga ya viejo? ¿está loco no? ¿está loco va? todo el tiempo la playerita esta hay más 500 no viene de los que ahí está a ver pues mire conejo esto nomás lo que le iba a pintar yo el aparato güey y fíjate y fíjate cómo quedó mira mire le iba a pintar estas piezas yo plebada nomás y la parte de atrás y me dijo Rafia compra un spray dijo te lo hacen en spray y tú los pintas ahí en tu casa así la verga y una vez si hay que hacer las cosas hay que hacerlas bien va pobre está en sila el puro motor falta que le quite el diferencial estamos cuando nos va a pintar el tamaño del mercado huevo y no nos va a cobrar a esta familia ni como que nos cobre este es tu tío ni como que pase de verga cobrándolo es que aquí este hombre pinta equipo y todo y pues la misma un fierro mire ¿verdad tu conejo? lo va a dejar bien perro y es más de aquí para adelante que los que miren el video que se los manden aquí se los va a pintar él en caliente ahí tenemos el desarmamotos pero primero miren si lo arman bien para atrás si no lo arman bien a su madre no le manden nada porque el hijo de la chingada no es para nada si lo arman bien ellos se hizo la machaca la pintura ya quedó garantizada que va a quedar machín el pedo es que armen el aparato otra vez para atrás esa es la bronca que le digo es que es un tornillo elefante que es un tubo para allá otro tubo para acá porque es un de madre rompecabezas y la chingada que está cabrón ¿dónde tienen las piezas compadre? adentro les voy a hacer un video de todas las piezas que le quitaron aquí en la bodega están todos los plásticos miren todos los plásticos están los asientos las antenas el radiador por acá están las llantas que acabamos de poner y las nuevecitas y una banda reforzada ahora para para Semana Santa si Dios quiere va a quedar algo bien el aparato que le va a ir nomás ya te llegó el dinero de dejar para acá por la sierra dentro de los pueblos de Chihuahua llegó un boludo medio cayó la sierra no aquí ya llegó el dinero la sierra estaba sentado yo bajo una masquita limpio y venía de cerro y piso y medio de la verga hemapola y marihuana oye puro dinero tuyo no había cerro que no mebran para también para la tuna para todos aquellos lados padre me la dejé con todos los cerros y llegó el boludo y vayó verga la creencia y dinero por su madre perdí millonales yo acabo de saber que la gente de la sierra me dijo que venían caminando con el dinero tuyo y hasta la sierra venían caminando con el dinero mío quien fue el loco pinche madrina son la verga te estoy diciendo venía un hilo de pura gente con todo tu dinero ahora si tenemos tu dinero me dijeron a mi a ti porque te dicen ti es parte de mi dinero de mi dinero de la gente que me hizo tera compa toda la gente ah y tu vas a ganar el dinero de eso todas las sierras de eso para donde para que rumbo te voy a decir si es cierto o no aquí nos vamos por levantar el brazo para allá como dice viejo me cuento dígale no está bien la cosa que me la peguen a toda madre del viaje que fui para allá dice que fue ayudarle a un trailero le pegué una chinga al camarote dice puro dormido le devuelve lo que me ayudó el conejo a lijar aquí fue lo que usted le ayudó al amigo allá en chufrián reventaba las puertas como hombre ahí está conmigo si la reventaba es que el conejo dicen cuando llegaba amanecido y un diado no lo dejaban entrar y pues pateaba las puertas viejo allá a las 2 de la mañana el conejo no ahí te va abrime las puertas bien casado y no la mujer le decía no vete por otro cuarto la chingada le decía pinche puto le decía una agarraba una agarraba las patadas y la tiraba valiente ahí va loco otro día tres arregleros otro día con el carrocero a las puertas pero lo que no me gustó una vez que llegó el conejo no hubo jugada de baraja llegó a las 10 de la noche el conejo y no estaba mi hija y yo le digo mi hija no estaba mi hija y yo como a las 3 de la mañana mi hija por ahí ábreme la puerta el conejo ando bien cansado al revés pues sí al revés ando bien cansado el conejo y le salió que imbolse también a patabón gracias a Dios que no te pegó a ti conejo esos patabón ah pero lo puñetió compa sí lo puñetió y le dijo ah espérate y el conejo le dice vete vete por otro cuarto puta hija la chica estoy cansado se la volteó se la volteó le dijo vete por otro cuarto puta hija la chica le cayó la trampa porque llegó como a las 10 de la noche el de loco no fue a la baraja no fue a la baraja porque te la pico conejo te la pico porque estás temprano mi hijo porque estás temprano y en la chero ¿cuáles paseaban compa? en la chero y el conejo acá me salí para afuera y me fui y me fumé dos cigarros allá afuera hasta que se calmaran los locos con un pata y derrataba el toro las pinches unos litrones de ceviche compa tengo dos videos que me gana el hambre con el huevo y empiezo a comer hace horas ¿cómo está el pedo con lo que hay ahorita compa? ¿de qué? ¿de qué? ¿de qué? de uber güey oiga si ahí le preguntaba a tu compa que te cuida la mujer ahí que me hiciera paro de conseguirme un uber ¿hoy? ¿o qué? un trombo ¿es amigo en el del lugar? ¿no? ¿sí? ¿ahí está? ¿sí? me paro güey chivos hijo de la cigarros que no quiere tu compa aguanta la cuando vaya cuando vive tu novia también yo no con la familia no te metas la carrita la carrita es con nosotros con la familia no te metas así nomás todo chivo este verga yo porque le quito el olador cuando lo hagan chivo cuando lo hagan chivo con la carrita no te metas con la familia ¿con la familia viejo? no es que mi compa dice que quiere hacer uber güey la carrita se mete uber verga para que mire cómo le va a ir chile 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 comadre le cayó la chupita ay madre como eres como tenia ganas de verlo usted hombre felicidades yo no cumplía mi folio fue mi cumpleaños le dije ¿cómo está? usted anda tomando huele a alcohol mira a mí no más un beso ¿qué? a ti yo te miraba corazón en el último baile cuando bailamos ¿cómo bailaba? vente moranita bailamos con este ritmo que bailamos con este ay 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 a mí al lado a todo 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 ay 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 ¿cómo dice? hay vieja bruja de mamá que las va a peinar a la verga oye hay vieja bruja ¿cómo la quiero bruja? pero con la del medio ay 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 oílo ¿no te acuerdas el muchacho? ¿sí te acuerdas? ¿cómo bailo? ¿cómo bailo? ¿qué? ¿más chingri? ¿más chingri? ¿cómo no? a ver ¿cómo se miran ustedes dos ahí de pareja los dos? ¿cómo? mire 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 está linda en la pared jajajajaja oye viene el panchero mire una moto ruidosa prénteme la muñe prénteme la muñe ahí viene ahí viene viene ahí viene salila 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 de verga de verga de verga ¿cómo te gustan las motos que hay en panchera? ¿más? no sé panchera esta we no vale verga si jala compadre mire una moto ruidosa te saco el culo a la verga ¿cuánto quieres por allá mecánico para que te chico ten la feria ahorita aquí no la verga la cara de relaja ah bueno si quedo bien perrona y pues le sigo el ruido que le jas también mira gente dice que es un ruidazo entrega una moto con conejo y dice que una bola de letras pero no se ha ruido no se ha ruido verga está nueve si tiene compatibilidad ah verga yo nomás le miraba el 5 para allá no está bien perro si jala si ya de cuenta una moto nueva ya se chorreó ya se ve la moto mira a mi compa le gustan más las motos que los carros a mi mi respeto para la moto también chingona pero la defensa es uno en esas madres a mecánico te cae y te llevas a san verga está haciendo más facilito mira trae un pinche de amoblerzón yochimura me quedé con los 4 maestros y me quedé con una bota aquí para dejar la bota de botona negra ¿te acuerdas cuando te cayiste? si y en los parejos me caí pues me quedé con la madre llego a la casa llorando llorando yo estaba dormido cuando vivía con usted yo estaba dormido y le digo muerto me caí me caí llorando ¿por qué te caíste? por dormir se durmió en la moto se durmió en la carretera en una moto se te imagina voy a ir a mi cole a las 6 de la mañana y a las 7 me levanté para irme a la verga porque no, no, no no está mucho la cosa que es loco está este le va a llevar a mi mujer tirado sigue haciendo el panchero tirado en la moto no se va a agarrar se va a agarrar la baña en la muerte y la chica en la moto es peorra no va a ver debo jugar de lora eh a ver con algo parate ahí como fuera de la muerte mi respeto a ella no se va a no pagar conmigo mira mi gato madre compa dijeron el tanto panchito la muerte ya le pedí ya le pedí ya le pedí ya le pedí mi gato mi respeto por sí pero no la respeta tanto porque él anda toreando no, no, no no ando toreando nada el mecánico trae un salivero compa él anda cavando a la moto decía como va a hacer eso 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 hey ven para acá por la chica de que lado es esta a quien le dices a ti eh el machete este de que lado es este de que lado como sabes no plástico plástico su culo deja que él le desee de este lado ah porque no hace plástico te traen wey los dos nada más que tú está quebrado el otro no el otro no eh eh este es el de allá wey ahí te están envergándonos como no queda chueco tú quieres que te pegue el gancho mira va a quedar chueco otra vez wey el amor el amor el amor el amor mira anda envergado mecanico montetrucha andas equivocado mecánico montetrucha loco por mi pero la lupa no me arroja y me dice que sale aquí para allá pues hey para que la quiera prenderlo loco ni sabe prenderla eh no sabe ni prenderla bien no me gusta una moto a mi por otra regal te he regalado dos y fue de la chingada me agradecido y fue de la chingada vamos es el brin por la me siento un brin me siento un brin me siento un brin no pura brin siente caldito pura brin me sécate wey es que nunca te pones cinto brin no trajo otro vehiculo el que esta desarmando el aparato si a este le gusta la moto redosa a mi me gusta la música mira el de madre que trae loco era ay con un racer esta madre mecánico préndame la música me quiera wey no este es el de tres mañuelas con algún switch o algo hey hombre chingada madre ya usb usb tiene que decir que le esta subele estoy bajando la lo reguló en caliente viste con el ecualizador tu no me conectes subele 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 si acaso 20 minutos te fuiste que tiene que tiene la dejan de buscarse el mecánico te llevaste la herramienta wey unos 50 por la gota para que le echen mas le echen paseate por tal tamarindo venga venga y viene y puede pegar hey aquí esta el robaterra este es tu famosa eh tu eres famosa la vas a echar lo quiero ver vamos delante de la camara no 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 nada cuéntame de playas no vete vete bufete 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 broccoli El canal, uno por aquí es el canal y otro por aquí es el canal con una cadena Y el que no, caigo para dentro del canal Si, hay un perro en el Honda y dice Joder, en el centro Dice No puedo ver en el centro que el Honda es tuyo Ya no llevo el Honda y con la senada Mira, mira, así nomás te quedo wey El Honda tuyo tiró como un maderón wey ¿Por qué dice él? Así hacía el mismo otro No sirve wey Oye, pues hasta hay que amarrar la carrera ese entonces ¿El de él viene en tres llantes nomás? ¿Eh? ¿El de él cómo va a ganar? ¿Pero puede que lo arregle? No, yo tampoco, menos me da ganas ¿Es un cajete? ¿Es un cajete? ¿Es un cajete? ¿Es un cajete? Hoy El diablo metido Hoy viejo 500 por lo menos Le quiere quitar el dinero ¿Cómo lo ve? ¿Cómo lo ve? ¿Cómo lo ve? Ayer al día le marcaste a Sandro que te diera 500 pesos ¿300? ¿O te dio 300? Sí Anoche te llevé por Culiacán loco y te compré todo Y todo me chingaste 100 pesos me dio nomás No, te dio 150 también Oye Pero el chiste que para gastar no le da bien No me da ¿Cómo verga? No, le he dado 500 pesos en dos días ya ¡Bravo! Y la otra 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 Acá no es tan pesado para la carrilla, muchas gracias por el apoyo y espero nuevos videos el día de mañana a la hora de mis amigos de Toledo.